Te podrás comprar casa y carros nuevos Y podrás tener en tu cuenta buen dinero Te podrás llevar a recorrer el mundo Pero que te quieran, pero que te quieran Como yo ninguno Te podrás comprar las joyas más bonitas Y podrás tener tus perfumes más caros Te podrás llevar a tu lugar soñado Mas nadie te amará, nadie te amará Como yo te amo Porque tú bien sabes quién va a quieras Mas te deslumbraste cuando viste el oro Te ofrecieron lujos y una gran fortuna Y a mí me enterraste en una fría tumba Hoy podrás tener lo que tú vences Solo te bastará con estirar la mano En una caula de oro Y miras si quieres Mas nadie te amará, nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Porque tú bien sabes quién va a quieras Más te deslumbraste cuando viste el oro Te ofrecieron lujos y una gran fortuna Y a mí me enterraste en una fría tumba Hoy podrás tener lo que tú vences Solo te bastará con estirar la mano En una caula de oro Y miras si quieres Mas nadie te amará, nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Ay, qué amada, bebé Ay, qué amada, bebé